Indignación en China por zoológico que pintó perros para que parecieran osos panda El zoológico de Taizou en China generó indignación entre los asistentes al descubrir que los pandas en exhibición eran en realidad perros teñidos de blanco y negro. Los animales fueron presentados como pandas el primero de mayo, después de que los funcionarios del zoológico les recortaran el cabello y les teñieran la cara para que se asemejaran a esta especie icónica del país asiático. A pesar de la evidente falta de autenticidad, los perros disfrazados atrajeron a varias personas a la exhibición diaria. Cuando se les cuestionó sobre esta estrategia, un representante del zoológico justificó la acción diciendo que no tenían pandas reales y que estaban buscando una alternativa. La respuesta del zoológico recibió muchas críticas y fueron acusados de crueldad animal. Ante la presión en internet, el lugar se vio obligado a reconocer su acción, explicando que la falta de condiciones adecuadas para albergar pandas reales los llevó a recurrir a esta táctica para aumentar la diversión y atraer a más visitantes. Si le gustó este video no olvide darle like, suscribirse o ver más contenido. Y para ampliar esta información consulte pulso.com ¡Gracias!